Ingeniero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ingeniero, ¿de dónde nos visitas? De aquí, de Querétaro. Muy bien. Ingeniero, me imagino que vienes a participar en nuestra próxima subasta el día de mañana. ¿En qué equipo estás interesado, Ingeniero? Estamos buscando lo que son montacargas. Muy bien. En mil libras. Vamos a explicar a ver qué tenemos por aquí, de qué nos podemos ayudar. Excelente, Ingeniero. Ingeniero, en tus anteriores visitas al patio y el día de hoy, ¿cómo te han parecido los equipos, la información? ¿Hay algo que agregarías? Eh, hemos visto algunos equipos que están buenos. Se ve bien aquí, entonces hay que checarle a ver qué nos venimos, pero sí. Eh, bueno, la subasta. Muy bien, Ingeniero, bueno, pues agradezco mucho tu visita. Se recuerdo que la subasta comienza el día de mañana, pues, 25.10 de la mañana. Mucho éxito en tus compras. Gracias.